Es fácil de decir que yo ya te olvide Pero es más difícil de aceptarlo He tratado de admitir que de ti no quiero saber Y tú, tú todavía me llamas, sé que te sientes igual Y yo, te trato de admitir que de ti no quiero saber Y tú, tú todavía me llamas, sé que te sientes igual Siempre hay que no te olvidar, tú me vuelves a llamar Y no sé si debo de olvidarte o continuar Con esta relación que lleva tiempo decayendo Y a pesar de todo el mal y el tiempo te sigo queriendo, bebé Aunque no puedo negar, tuvieron veces que mejor yo me pude comportar Pero yo nunca a ti te he dejado de amar Y aunque lo negue yo sé que también te sientes igual Y yo, he tratado de admitir que de ti no quiero saber Y tú, tú todavía me llamas, sé que te sientes igual Y yo, he tratado de admitir que de ti no quiero saber Y tú, tú todavía me llamas, sé que te sientes igual Por más que trato yo no puedo negar Que yo a ti no te he dejado de amar Es algo difícil que no puedo negar Puedo olvidarte desde el primer momento en que te vi Y yo me enamoré Y yo me enamoré Fue como un cuento de hadas cuando yo te encontré Y olvidarte no puedo más Por más que lo traté Es algo que no puedo explicar Eres tan difícil de olvidar Cuando menos en ti quiero pensar Decides que me quieres llamar Por favor ya déjame olvidarte Es fácil de decir que yo ya te olvide Pero es más difícil de aceptarlo Y yo, he tratado de admitir que de ti no quiero saber Y tú, tú todavía me llamas, sé que te sientes igual Y yo, he tratado de admitir que de ti no quiero saber Y tú, tú todavía me llamas, sé que te sientes igual Yo, baby, esto fue pa' ti La parte de Coco el Maníaco Tony Pama Lo de ti, man Bá Jajaja Yeah 2014 Bá Bá Bien Bien лед